El profe Spert prende fuego todo y criticó a los senadores y una pyme de asesores en sus bancas. Es exponer a la mala política que representan senadores, que se aumentan la dieta como las aumentaron, o que tienen una pyme adentro de cada una de sus bancas, lo cual es un verdadero delirio. Hubo algunas dificultades para avanzar, sobre todo en el Congreso. Luego, llega a francos y empiezan a destrabarse algunas cuestiones. Sale adelante la ley bases, aprobación, un gran triunfo por parte del gobierno. Daba la sensación que le habían encontrado la vuelta a los resortes de la negociación, de la aprobación, del consenso. Y de golpe pasa esto, que en una semana, medio como que pierden varias batallas. Una tiene que ver con la cuestión de inteligencia, el presupuesto para la SIDE, este debate que se genera con respecto a la visita a los presos detenidos por lesa humanidad. Da la sensación de que habían logrado cierto control de lo que es el manejo de la política y vuelven a perder las riendas. ¿Qué pasó? Mirá, en el caso, el caso para mí más interesante para conversar, si tuviera tiempo de hablar con todos los otros. Por supuesto, claro. El tema de la SIDE, agarro uno, que es muy interesante para discutir por lo siguiente. Mirá, la SIDE gastó históricamente, si uno toma los últimos 35 años, 130 millones de dólares por año. La SIDE de Alberto, te verás que Alberto ya en el 19, cuando hizo campaña electoral, dijo que iba a detonar la SIDE. Porque claro, durante la época de Macri, de la época de Cristina, se hizo mucho que iba a agitar. Entonces dijo, bueno, voy a detonar la SIDE. La SIDE pasó a gastar con Fernández en el último año, en el 2023, una tercera parte de esos 135 millones que gastaba en promedio en los últimos 35 años. Cuando arrancó la presidencia de Milley, la SIDE estaba menos todavía, 36 millones de dólares era el presupuesto que tenía la SIDE de Milley a principios de año. Y con este DNU de Milley, este DNU que aumenta en 100.000 millones de pesos los fondos de la SIDE y el 100% van a gastos reservados, tomado un dólar libre de 1.300, 1.400, los 100.000 millones de pesos, son cerca de 70, 75 millones de dólares como consecuencia, lo cual, sumado a los 36 millones de dólares adicionales que tenía el presupuesto, la SIDE de Milley, número más, número menos, terminaría gastando, si se mantiene vivo el DNU, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares sigue estando bien abajo del promedio histórico de la SIDE en Argentina y es prácticamente la mitad de lo que gastó durante algunos años de Macri y de Cristina. O sea, sigue siendo una SIDE con poco presupuesto y es una SIDE que está destinada, porque el presidente no va a hacer otra cosa, que no sé usarla para prevenir atentados terroristas. En Argentina pueden ocurrir atentados terroristas, porque ya ocurrieron dos tremendos, la embajada de Israel, la embajada de AMIA, y la AMIA. Por último, senadores, los senadores están reclamando esta cuestión de la dieta, se actualizaron, casi casi que llegan a cobrar nueve palos en mano, ahora dijeron, no, no, nos parece un despropósito, se van a conformar con cobrar siete palos en mano. Pero a mí lo que me preocupa no solamente es esta impunidad y esta cosa impúdica de cobrar esa cantidad de guita, laburando tan poco, porque los senadores están sesionando bastante poco, sino la planta de asesores que tienen. Es cuestión de googlear y darte cuenta que en senadores hay cerca de 1.200 asesores y en Twitter Elon Musk tiene menos empleados y funciona igual, digamos. ¿Por qué se justifica el hecho de que cada senador tenga entre 20 y 45 asesores? Bueno, porque lo pueden hacer y esta clase política repugnante que nos ha llevado a este lugar de miseria en el cual estamos se comporta así. Nosotros tenemos que poner sobre la mesa, exponerlos para que sientan vergüenza y algún día lo dejen de hacer, pero mientras no lo expongamos, ellos lo van a seguir haciendo. Es así. Entonces, la función nuestra, como políticos que queremos hacer que la política se reconcile con la sociedad y que la situamos para algo a la sociedad, es exponer a la mala política que representan senadores, que se aumenta la dieta como las aumentaron, o que tienen una pyme adentro de cada una de sus bancas, lo cual es un verdadero delirio, delirio absoluto. Yo condeno las dos cosas, la obscenidad de los aumentos de dieta que se han dado cuando la gente está pasando comer horto, y segundo, tener una pyme adentro de su banca. Viste, no, bancate con los cuatro asesores que los diputados tenemos y dos más para poder trabajar. ¿Cómo va a tener una pyme adentro, viejo? Yo cuando tenía mi consultora funcionando a full, la consultora macroeconómica mía, tenía 12 personas, bancada por mí, obviamente, pero con 12 personas yo asesoraba a las 100 empresas más grandes de la Argentina. Este tipo, con 20 tipos, hacen las cagadas que hacen de proyecto de letra, que se dejen de joder, que se digan a otra cosa. El diputado de la Libertad Avanza apuntó contra las ratas del Congreso y senadores de la política argentina luego de que rechazaran el aumento en presupuesto de la SIDE. El diputado pidió exponer la mala política de estos funcionarios de la política en Argentina que se la pasan haciendo papelones. Se aumentan la dieta cada dos meses y tienen una pyme de asesores en sus bancas. Expert había sido claro sobre el rechazo del DNU en las últimas horas, ya que si se baja en el Senado, la Argentina queda expuesta a un atentado terrorista, bancando también la decisión del presidente Milley, que hace todo lo posible para poner al Estado y al servicio y cuidado de la sociedad argentina. ¡Gracias!